¡Muy buenas aventureros! ¿Qué tal? Soy CJ y hoy os traigo linternas. ¡Vamos allá! Pues, como os digo, hoy os traigo algunas linternitas, un par de linternitas de las que tengo y un par de luces que son las que están dándome luz ahora mismo porque estáis viendo que es completamente de noche, son las 2 menos 5 de la mañana y tengo aquí dos lucecitas que están muy, muy bien y que dan una luz maravillosa. Ya lo veis. Vamos a empezar, pues por ejemplo, estas linternas son las que uso yo para trabajar, o bien una o bien la otra. Normalmente la que uso es esta, pero también esta la uso bastante. Entonces vamos a empezar por la más veterana. Esta es una Lumin Top EDC25, es una linterna que usa baterías 18650, aquí os las enseño, ¿vale? Son baterías más grandes que las pilas normales, son recargables, para los que no las conozcan, y son sobre todo potentes porque tienen entre 3,7 y 4,2 voltios y tienen hasta 3.000, 3.500 miliamperios y son unas baterías muy, muy potentes. Esta linterna, linterna marca china, pero va de maravilla, es una maravilla como va esta linterna. Es la que, ya os digo, es la que uso para trabajar casi siempre, esta la uso a veces, pero casi siempre uso esta, porque es un poquito más, un poquitín más pequeña, y da la misma luz. Esta tiene 5 modos, vamos a ver aquí, mira, tiene el modo normal, modo turbo, modo, este era modo super turbo, algo así, luego tiene modo luna, moon move, y en fin, aquí tiene, mira, bueno, 3, 1, 2, 3, 4, y el super turbo, que aquí en la cámara no se ve, pero en la realidad se nota un poquito. Además, esta tiene, esta linterna tiene otro sistema, que es el sistema táctico, que creo recordar que era, dejando pulsado el botón de atrás, no, creo que era este, no sé cuál de los dos era, este, sí, vale, veis, se ha hecho ahí un parpadeo, voy a ponerlo otra vez, hace un parpadeo ahí, pam, pam, y se pone, ahora está en modo, en modo normal, digamos, en el de 5 modos, si dejamos presionado, hace dos destellos, dejamos presionado este botoncito de aquí, y ahora, digamos que este deja de funcionar, es modo táctico, tenemos, va con este botón de aquí, tenemos modo bajo, modo estrobo, modo bajo, modo alto, modo estrobo, bajo, alto, estrobo, vale, este es el modo táctico, yo el modo táctico no lo uso, porque no soy táctico, básicamente, pero bueno, lo tiene, el modo táctico está bien, el estrobo sobre todo, en el caso de que, pues, nos encontremos, si estamos en el monte, y nos encontramos un animal salvaje, el modo estroboscópico es bastante útil, vale, yo no lo he usado, no me ha coincidido nunca, gracias a Dios, no me ha coincidido tener que usarlo, pero bueno, sí que es útil el modo, el modo estroboscópico para eso, si os encontráis con, pues yo qué sé, con un jabalí, un lobo, un zorro, cualquier cosa, el modo estroboscópico le puede confundir. Bien, esa es la Lumintop EDC25, es la que uso siempre, ya os digo. Luego tenemos esta, que la marca es Zanflare, pero el modelo ahora mismo no me acuerdo, tengo que mirarlo, porque no lo pone, no lo pone en la linterna, pero bueno, lo voy a dejar por aquí, modelo Zanflare, a ver, mezclar la linterna Zanflare, el modelo lo dejo por aquí. Esta linterna, pues, va muy bien también, ahora después os alumbraré por ahí atrás, para que veáis, aunque bueno, en la cámara no se va a ver cómo se ve en realidad, pero bueno, esta tenemos también, en este caso solamente son modos los normales, no tenemos el modo táctico, tenemos, vamos a empezar por el Moon Mode, por el modo Luna, ahí lo veis, esto, si estáis en total oscuridad, es bastante útil y gasta muy, muy poquito, vale, Moon Mode. Tenemos el modo bajo, modo alto, modo turbo, modo Moon Mode, Moon Mode, bajo, alto y turbo, vale. Esta creo que no tiene ya, no lo he probado, ah, pues mira, sí, sí tiene, tiene modo estroboscópico, si dejamos pulsado el botón, botón de aquí, tiene modo estroboscópico y modo SOS. Ajá, mira, eso no lo sabía. Vale, pues aquí tenemos, cinco modos y estrobo y SOS. Pues mira, esto es una cosa buena, no lo sabía. Y ahora, bueno, esta os digo, no os hablo mucho de esta porque tampoco la he usado demasiado, la he usado a veces, pero no demasiado, me gusta más la otra. Esta es un poquito más ancha, un poquito más, os voy a enseñar, a ver si se ve, ¿veis? Es un poquito más, un poquito más ancha en el cuerpo, esta sí que es verdad que la parte de arriba, pues es más o menos igual, pero no sé, en la parte central es un poquito más ancha y no sé, me gusta más, me gusta más esta. Aunque esta también está de maravilla. Es decir que ambas son sumergibles, o sea, si la podéis, se os puede caer en el agua, no les pasa absolutamente nada, incluso la podéis meter y tenerla ahí cinco minutos, no les pasa absolutamente nada. Esta tiene una peculiaridad, que tiene aquí una punta percutora a rompecristales, que no sé hasta qué punto funcionará, porque a ver si se ve, es que es una punta muy pequeñita, entonces es difícil de dar con ella. Pero bueno, la tiene, ambas tienen el clip, en fin, son linternitas que están muy bien, y ambas son recargables. ¡Ah! Bien, es una cosa que me había olvidado. Esta le ve un pequeño fallo, y es que para recargarla hay que quitarle el capuchón entero, ¿vale? Lo quitamos, y vemos ahí que tiene, se enfoca, tiene ahí el USB, ahí se ve. Y es lo malo, que hay que quitarle lo que es el cabezal entero. Pero bueno, como no se puede usar mientras se cargan, ninguna de las dos, es una cosilla, un detalle. Sin embargo, esta, lo único que hay que hacer es aflojar, vamos a ver, aquí. Y esta parte de aquí, se afloja, ¿vale? Y aquí le sale el cargador micro USB. Son los dos micro USB, se enciende este LED cuando no enchufas, el otro se enciende la parte de arriba, que es blanca, y es la diferencia. Es la diferencia, y en este caso me gusta más este. Pero bueno, ya os digo que es una cosa también relativa, no es una cosa súper importante. Y ahora os voy a enseñar, así rápidamente, los focos. Os voy a enseñar uno porque son exactamente iguales. Voy a apagarlo. Bueno, voy a dejarlo así encendidito. Bueno, esta linterna barra tubo LED, tubo fluorescente, vamos a ver, ahí lo veis. ¿Habéis visto qué diferencia? Mira, voy a apagar, está todo a oscuras, no se ve nada. ¿Habéis visto qué diferencia hay de tener las dos a quitar una, ¿vale? Esta que tengo aquí es un poco más pequeña. A ver si se ve así la diferencia. Es un poco más pequeña, pero serían los dos el mismo modelo. Modelo largo y modelo corto. Esta la uso mucho cuando salgo, sobre todo cuando salgo de camping, cuando salgo con mi familia de camping o de tal. La uso mucho porque tiene cuatro imanes. Os voy a hablar de esta, son los dos iguales. Tiene cuatro imanes, dos aquí y dos aquí. Y sobre todo el uso que se le da es este. El de fluorescente, el de barra larga. Tiene este modo, tiene un modo más bajo. Luego tiene un modo que es modo linterna. ¿Vale? Ahí lo tenéis, por este lado. Y luego tiene el modo, este es modo intermitente en rojo. Luz de señalización en rojo. Luz de señalización en blanco. Os voy a ir así un poquito para atrás para que no moleste mucho en el vídeo. Luego tiene otro modo de señalización que es rojo-blanco. Ahí lo veis, rojo-blanco. Y tiene modo SOS en rojo. S-O-S en rojo. Y ya está. Y le das otra vez y se apaga. A ver, el que más se usa es este o este. Los otros no los he usado nunca. Estos dos sí, estos dos los he usado muchísimo. Sobre todo, pues eso que os digo, está en una tienda de campaña. O incluso para el coche. Para el coche también va muy bien. Porque... Voy a ponerlo aquí para que se me vea mejor. En el coche también está muy bien porque pegas con los imanes en el capó, si tienes cualquier cosa. O para cambiar una rueda lo pegas directamente en la chapa. Alumbra muy bien. Alumbra muy bien. Y os pueden sacar de muchos apuros. Además, estas las conseguí las dos en oferta. La pequeña creo que me costó 6 euros. Y la otra me costó... No me acuerdo. O a lo mejor 8 o una cosa así. O no sé, no me acuerdo. Pero bueno, las conseguí en una oferta. Y la verdad es que estoy muy, muy contento con ellas. Y aparte que ya lo veis. Os queda una luz maravillosa. Así es que se me ve prácticamente como si fuera de día. Nada, voy a hacer un... Os voy a enseñar rápidamente. Mira. Para que veáis. Bueno, de estas linternas ya ni me molesto. Porque sí que es verdad que el modo... El modo linterna no es que sea una cosa bárbara. Ahí lo veis. Mirad. Ahí se ve un poquito. Vale. Entonces. A ver. Esta... No son especialmente impresionantes. Para un apuro. Que saca del apuro. O sea, ves perfectamente. Para andar por un camino. Para cualquier cosa. Ves perfectamente. Pero bueno. No es una cosa que digas... Voy a hacer de día. No. Sin embargo, estas... Ya os digo que en el vídeo no se ve tan tan bien. Pero esta sí que... Sí que se nota la diferencia. ¿Lo veis? Ahí tenemos el... Bueno, ahí el modo luna. Ahí no lo veis. Pero está. El modo bajo. Este es el modo bajo. El veis ahí... Veis ahí el... Que se ve perfectamente. Modo... Medio. Ahí. Modo alto. Modo luna. Bajo, medio, alto. Bien. O sea, el luna, bajo, medio, alto. Ahí veis. Esta es la... La... Zanflare. Zanflare. Y... La... La Lumin Top. Vamos a empezar con el bajo. Vamos a ver. Ahí veis que está... Está encendida. El bajo no se ve prácticamente. Yo sí lo veo. Lo veo aquí cerquita. Pero lo veo... Vosotros en la cámara, ¿no? Tenemos el modo... Bajo. Este sí que ya se ve. Ya se ve... Como alumbra. El modo medio. Ahí lo tenemos. Modo alto. Ahí está. Este ya se ve... Ya os digo, en persona se ve mejor que en el vídeo, ¿eh? Insisto mucho, pero es que es así. Este es el modo alto. Y el modo turbo, a ver si se diferencia. En el vídeo no se ve. Bueno, en persona se nota un poquito. Un poquito de subida. Pero veis que se ve perfectamente. Una distancia, pues, por ejemplo, aquel montón de allí. Aquel montón de... Este montón. Este de aquí. Debe estar a unos 50 metros. Y... Y se ve. Yo lo veo. En el vídeo no se ve muy bien, pero yo lo veo. Y aquí tenemos luz. Ahí hay... Aquí veis, ahí arriba. Aquí arriba. Veis. Ahí hay un... Ahí hay unos focos. Ahí hay unas luces. Entonces... Pero esto en oscuridad total se ve muchísimo más. Y nada, pues... Estas son... Las linternas que os quería enseñar. Son las que tenía aquí ahora mismo. Tengo bastantes más. Porque soy... Fui coleccionista de linternas. Tengo un montón de linternas. Y un montón de frontales. Bueno, mientras... Los frontales tengo pocos. Pero linternas tengo una barbaridad. Tengo de todos los modelos. Todos los tamaños. Todos los calibres. En fin. De baterías. De pilas. De... De incandescente. De led. Y si... Seguro que si busco. Tengo hasta de carburos. Así que nada. Estas son las linternas. Os buscaré los enlaces. Porque... Por ejemplo. La Sunflower. Ya no... No estaba en el enlace. Que la compré yo. No lo había ya. Y... La Lumintop. Ya hace mucho que la compré. Ya no me acuerdo ni dónde lo hice. Pero bueno. La os buscaré. Y os dejaré por abajo. Los enlaces. Y... Nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado. Me lo podéis dejar en los comentarios. Si me dejáis un pulgar arriba. Si os ha gustado mucho. Pues ya sabéis. Me lo decís abajo. Me dejáis un comentario. Oye. Me ha gustado muchísimo este vídeo. Y si os ha encantado una barbaridad. Pues hacemos... Me lo compartís. Y hacemos una fiesta de la luz. Hacemos una fiesta aquí. De la luz. Que existe. Existe la fiesta de la luz. Así que nada. Aventureros. Lo he dicho. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao.